¡Suscríbete al canal! 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 menú y le dice mira me salió esto el taxi y el menú págamelo está bien o está mal ya es que es muy ambiguo eso te digo porque primero si ellos han acordado en que eso está dentro de que te tiene que pagar el día está bien pero si está mal es como que yo te diga que una chamba y que es su chamba yo lo veo como una chamba ya pues por ejemplo si es que y yo hablando como profesionalmente como si fuera un stream por eso que te he cobrado hoy te he cobrado algo? o sea tú me has cobrado un server que me costaba 100 soles y me ibas a cobrar 3000 soles server de que? yo te iba a hacer el proyecto en cero desde cero y encima te di la solución te di el link tome amigo este está más barato creo que eso está de acuerdo a tu bolsillo o no te acuerdas? eso no importa Naruto lo que importa es este si está bien o no está mal como te digo desde mi punto de vista es muy ambiguo puede estar bien puede estar mal de acuerdo a lo que ellos hayan pactado antes de que empiece a trabajar si ellos han dicho oye este es como yo te diga oye quieres que te ayude con la cámara ya si pero tengo hambre págame mi almuerzo págame mi taxi y lo restante o me lo descuentas de mi pago o no sé pues si me entiendes todo se genera conversando ahora respecto de que Ronnie se haya ido con Quinteca tú no harías lo mismo estoy hablando solo creo mira es que para mí está mal porque si es que es que Ronnie no hizo mal el que hizo mal fue Quinteca porque se está robando el empleado de otro pero esta persona Ronnie obviamente va a querer sobrevivir más o sea esto es una supervivencia vas a querer ganar más para sobrevivir pues o no lo ves de esa forma que tiene que ver eso mano te estoy diciendo otra cosa de que estás hablando entonces perdón de que por ejemplo si a ti te llamo para ser cámara man ya ahorita por ejemplo ahorita ahorita ya te digo oh mano baja a las 6 baja a las 5 está bien pero me dices oh mano me salió este mi taxi y mi almuerzo pero ya te expliqué hace un rato weón no me has escuchado nada ya pero es de acuerdo a lo que hemos pactado si dentro de eso que tú me dices a las 5 y vengo a las 6 o la hora que tú me digas pero te digo dentro de eso es no hemos quedado si tú sabes ya no hemos quedado en nada no hemos quedado en nada ya entonces está mal pues weón si no hemos quedado en nada no tengo la conchudez de consumir algo que no me vas a pagar pues y luego reclamarte a ti claro si no hemos quedado en nada es lo correcto pues estoy diciendo conchudo pero si hemos quedado en algo de que me tienes que pagar el almuerzo me tienes que pagar los taxis ya pero tú no tienes que quejarte pego no porque es tu trabajo es verdad es verdad es verdad todo depende, se tiene que aclarar antes para no tener problemas es que más o menos que no he trabajado por eso no sabe como funciona obviamente si se confunciona no es tan difícil puta de entender por ejemplo puta si si has trabajado por qué dice que nunca has trabajado cerca de hacer nuestro trabajo hoy yo he sido mesero también conchudo madre ¿sí? sí ¿en qué momento de tu vida? no sé que tengo de legal con la hueva ah ya oígame dice concha no tienes que decir la fulera borracho la tienes encima que la gente no sabe nada la gente me he dado cuenta hoy día me he dado asco la gente como tira mierda sin saber pero pero la gente después dice no, es show, es show es baje pepa pero hermano oíse, se notan las intenciones hermano la gente puta como como rumorea cosas que no son siempre es ¿tú has visto si alguna vez borracho rogar a una mujer? la verdad que no se me escriben en personas ¿en personas? sí puta no es tres ¿habla bien? ahora es un caos ya me quedo mal igual el 31 de diciembre ya no vuelvo a aprender claro ya limpio tu imagen ya te voy a dar permiso limpio mi imagen échame la culpa dale a ver quiero escuchar una para mí para mí esa base está mal de lo que dices sí pero te acuerdas que te llamé te pedí un consejo es acoso un consejo de un conejo un conejo dije amigo ¿qué hago? ¿tú viste tanquea? no más huevón ya está hecho ya claro no ya aquí y felizmente salió lo otro ¿qué salió lo otro? eso no voy a decir ya debes darte cuenta no lo digas salió lo otro y lo mío es que ¿sabes lo que pasa? en esta vaina de Perú y me he dado cuenta tú la puedes cagar hoy día mañana se olvidan porque en la noche pasa otra cosa el pasado puede pasar otra cosa y otra cosa así como camufla el gobierno hay una cosa que sí me dolió ¿qué cosa? que pasó por otra streamer no la voy a mencionar pero creo que ya debes saber quién es porque o sea en mi stream sí lo dije que bueno como he estado joviéndote últimamente ¿no? código diciembre código diciembre código diciembre este streamer ¿no? dijo este ya saben si Naruto pasa algo con Alex en diciembre van y lo reportan no necesariamente llegó a diciembre y me reportaron la cuenta de Kik me bajaron como mil followers y la media de 50 suscriptores que tenía bajó a 15 que feo ¿no? abusar del poder ¿no? podrías reportar a esa persona por el sistema del odio no ya ahí lo dejo ahí lo dejo nomás ya ya sabrá quién es esa persona su conciencia quedará que lo logró lo que quería pues logró destrozar a un chico que no tenía nada que ver con esa cosa y y así es la vida pues el más fuerte sobrevive el más fuerte sobrevive la verdad yo no he visto nada de esa noche y como dice Chira lo que quedó atrás quedó atrás no tienes que volver a repetir algo lo que quedó atrás quedó atrás me gusta esa frase me gusta del pasado vive tu presente y prepárate para tu futuro nomás mira esa frase me gusta mucho ¿cuál? de lo que queda atrás queda atrás esa voz así puta me encanta bueno ahí hay otras palabras pero ese es el resumen bueno claro para que yo entienda claro o sea para que tú chico tipo invasile lo entienda claro muchas gracias no yo no quiero vodka yo no quiero tomar yo tampoco pero estoy siendo estoy siendo consciente de que Chira nos ha apoyado bastante que hay que devolverle el favor pues porque yo mañana trabajo puta ni para mi causa yo te digo oh hermano ¿qué estás haciendo? mañana tengo que cambiar claro pero ¿cuántas veces le hemos hecho un favor a Chira? ¿cuántas veces le hemos hecho un favor a ti? ¿cuántas veces nos ha salvado? a mí puta poca vez nada más ya ¿y tú cuántas veces has hecho algo por ella? muchas cosas ay no sabías no sabías por eso perdón entonces un dibujito perdón por juzgar que piensa ajá que juzga sin antes tener información perdón perdón ok perdón por la gente dice que cuando estuve enfermo seis días cinco días ella vino a mi casa a cuidarme a enviarme sope a esa vaina fui yo huevo nadie fue huevo la gente la caga como puta que chile te vino a cuidar no inventa no no de ahí también decía que justo te enfermaste tú y también justo se enfermó Roxani ¿no? sí sí están locos la gente sí bueno había un huevón que decía no sí en un stream lo dijo qué es oye en qué momento no saben identificar cuando es show y cuando no cuando es show y cuando no ¿tú lo dijiste en el stream? no no me acuerdo ¿cuál es el problema? que la gente no sabe identificar cuándo es show y cuándo no la gente no sabe no me acuerdo así te la pongo los planetas se han alineado se han alineado ¿las mamitas son los planetas? no sé intérpitalo como yo te estoy hablando de la cosa real se han alineado para que tú no des tanta información porque tú eres medio totito para que tú finalmente puedas entablar una conversación ¿qué sentaría? lo vamos a mirar ya ¿estás feliz o no? ¿estás feliz o no estás feliz? no ¿no? ah ya sabías ya pero el otro no ¿de qué? ¿de lo que te dije? ¿de mejor? sí no, eso no sabía sabía que era el que se conocía ni que estaba y no pero cuando yo dije ¿qué? me estás jodiendo dije ¿cómo? la neta se han alineado los dioses no te han abandonado ¿te das cuenta que el mundo es muy chiquito? sí qué miedo por ejemplo tú veías muy lejano a Camu y Camu es como que eso era show siempre pero ya hipotéticamente ya la veías lejos y bueno Chira me hizo y Sira te hizo así y ahora está en el mundo del stream después Sideral tú eres puta tú eres mi amigo Sideral es mi amigo y todo se conecta ¿te das cuenta? ¿ya? sí dice para que tú conozcas a una persona hay una conexión de siete personas a ver cuéntame esa es una teoría cuéntame que dice por ejemplo tú dentro de tus conocidos ese conocido tiene siete conocidos que conecta con la persona que quieres conocer ahora saberlo es bien difícil pues no sé si supongamos que tú quieras conocer a Ronaldo Nazario ¿ya? uno de tus amigos no sé de Ringo Player no sé conoce otra persona que conoce otra persona que conoce la suma de siete conexiones le da con Ronaldo que loco ¿no? y yo no lo digo lo dice la ciencia la ciencia lo dice por ejemplo yo una conexión ¿con quién? ¿a tú? mira yo con La Beba La Beba con Antaurus Antaurus con Kik Kik con ¿ya pedí? ¿llegaste a hacerle a mí? con está en Twitch ¿no? ¿quién? este no es en YouTube streamer ¿está en YouTube? ¿y aquí? ¿quién quisieras hacerle a conexión? Adin Rose y Adin Rose con un show Kik ¿quién está ahí en Rose? ahí me cagaste ya vamos a verlo así nunca vamos a llegar ¿qué hora es? 7 y 15 a las 7 vamos 47 minutos en el taxi la verdad ya pero ¿a qué hora viene? bueno perdón ¿a qué hora es la vecina? a las 9 escúchame siempre tenemos que ser puntual ¿sabes por qué? porque si días tarde tú entras y tienes que saludar a un huevo que ese huevo tienes que saludar a otro en cambio si tú estás acá los que entran te saludan a ti huevo eso siempre he pensado por eso siempre digo temprano siempre digo temprano porque saludar a todos por ejemplo una flojera ¿no? una fiesta así imagínate voy a llegar solo o sea con acompañantes ya me pasa fresco me da rocha esa vaina o por ejemplo Kelly Kelly me dice que soy un botado y toda esa mierda me da rocha me da no sé ¿por qué no saluda? yo hasta que a todos levanta la mano hola porque uno por uno paz como para agilizar las cosas hola hola hola